Muy buenas a todos, aquí Maverick Valero y bienvenidos una vez más a Deliver as Mars Estamos en la estación orbital espacial de Marte Y teníamos aquí entre manos, hemos logrado llegar a este segundo conector Así que vamos a darle al 2 Desde aquí todo bien nos dicen, gracias Vale, pues vamos a ver donde tenemos ahora el número 3 Que sería este Tenemos aquí otro cañón de energía Sí Pues vamos a darle caña Aparte que hay cosas ahí transparentes, sí, como si fueran cristales Venga, apuntamos al número 3 Y activamos, esa parece correcta, genial Vale, yo creo que no pasa nada, si atravesamos así los rayos Vale, bien Vamos a ver dónde está el 4 Ahí tenemos el 6, aquí tenemos el 4 Está claro que tenemos que abrir esta puerta Pero... Ah, vale, cortar ¿Puedo cortar? ¿Dónde me ha dicho cortar? Ha salido, ¿no? La opción de cortar Vale, yo creo que no, ¿eh? Ahora sí un fallo Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si por aquí atrás Podemos ir en la otra dirección, ¿eh? Antes fuimos a la derecha No No Bueno, pues vamos a ver Si desde el otro lado también Tenemos Alguna alternativa Por allí nada Vale, ahí tenemos un bujero, ¿eh? Tenemos un bujero Venga, vamos a utilizar aquí a nuestro amiguete ¿Dónde está el bujero? Aquí Venga Luz Con R Venga Y ya hemos salido en esta siguiente sala, por supuesto Así que la desbloqueamos Se nos abre la puertecita Claro que sí Y ahora sí Volvemos a la sala principal Y buscamos esa habitación Esta estancia Que ¡Ey, ey, ey, ey! Perdón, que me equivoco a veces pulsando la C Cuando quiero bajar Y se baja con el control Recordad Vale Bueno, pues vamos a la 4 Yo creo que le podemos dar Con la de arriba Pulsamos el primer botón del mouse Por aquí, bien Conecta a la siguiente Bien Pues venga, vamos allá Conectamos al 5 Correcto Conecta a la siguiente Venga, pues nos movemos Nos movemos por esta puerta Que tenemos aquí abierta Pulsamos Hay otra especie de Despresurización Cortamos los cierres Esto seguramente es lo que nos salía desde fuera Y ahora sí, ¿no? Venga Teníamos el 4 y el 5 Ahí tenemos al 6 Lo estás haciendo bien, Kat La siguiente Pues venga Y ahí abajo tenemos el 7 Aunque no lo veo demasiado bien Pero yo creo que es ahí Sí Eso es Estupendo Bueno Vale, ¿y ahora qué? Vamos a pulsar la T Restablecen energía del arca Receptor de energía 8 Amigo, que nos falta uno Amigo, que nos falta uno Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos En la primera sala de todas Donde comenzamos con el 1 Vale Tenemos también el 8 Es el último Genial Venga Ahora sí Creo que ha funcionado Recibido Diagnóstico Todo dentro de los márgenes de seguridad Todo en orden aquí también Buen trabajo, Katy Muchas gracias, amigos Gracias, Sara Bien, Kat Ahora dirígete al puente Y accede al terminal Vale Bueno, pulsamos el T La T Para ver si Nos dan un poquito de pista, ¿no? Ah, vale Era por arriba, sí Era por arriba Por aquí Venga, perfecto Ahora sí Vamos a activar el terminal Mola mucho, tío Dirigir En plan traje de astronauta, ¿eh? Conversor de entrada De antena activado Equipo ópera El arca lobos La voz está operativa Enhorabuena, equipo Un arca menos Faltan dos Comprobemos la MPT Ahí la Vale ¿Cómo ayudo a eso? Inicia la conexión MPT Ah, vale Allí Ya lo veo En el puente Venga Nos dirigimos allí Activar la MPT Claire, la MPT vuelve a estar totalmente operativa Voy a restablecer la conexión con la superficie No ¿Cómo? No, Cathy No sabemos lo que encontraremos ahí abajo Si inicia la conexión a la MPT Revelará nuestra presencia a quien está en la superficie Piense antes de actuar Recibido Tiene razón Bien Equipo ópera Regresad a la Cephir Dos Tres, perdón Flanquearemos el planeta Y buscaremos las otras arcas Vale Pues ahí lo veis Nos estamos Desacoplando Yo me quito de cámara Porque de aquí se puede sacar también Una buena miniaturica Claro que sí Eso siempre es necesario Bueno, ahí nos orientamos Con esos RCS Estamos sin un Ya lo veis Al final salió bien Lo de quitar el El motor He reajustado el patrón de trayectoria de descenso Maniobras de aterrizaje Dos minutos para la separación de fase de crucero ¿Recibido? ¿Recibido? Siento ser tan sobreprotectora Sé que no soy mamá Quiero decir que Veo lo mucho que has crecido Sé que puedo confiar en ti, hermanita Gracias Comandante La hora de verdad, equipo ópera Si el propulsor de reentrada no funciona Todos sabemos qué hacer Iniciando propulsión Wow Ya estamos Nos caemos Estamos perdiendo estabilización triaxial Cambios de velocidad nominal Eficiencia de propulsión totalmente estancada Corrección imposible Y los propulsores terciarios Inactivos La desaturación de impulso ha fallado La expulsión de partículas no ayuda Perdemos el control La expulsión entendido Equipo ópera Abandonar la nave Ryan, Sarah A la bodega y a las cápsulas Kat y yo intentaremos Una última maniobra Kat, ¿me recibes? Y no se mueve la niña Kat Kat Recibido Puedes hacerlo Vamos 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 que podemos Kat 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 Tenemos que mantener la nave estable Hasta que podamos descender Vale Ejecuta un diagnóstico de los controladores de inclinación Es la mejor opción Vale Venga Venga Venga, 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 venga Venga En primera instancia En primera instancia no nos deja subir hasta arriba Por eso lo hacemos en dos fases Ahí está Venga Te envío los diagnósticos Ángulos calculados Introducelos Rotar Pero cuántos tengo que poner, tío Ah, vale, diez Vale, tío, pero tengo que cambiar al dos Vale, no No, 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 no Ahora Diez Venga, 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 venga Ahora sí Nos vamos al dos Perfecto Veinticinco F Vale, ahora sí Nos vamos al tres Sesenta Pulsamos Muy bien Lo estamos haciendo muy bien Y nos vamos al cuatro Cuarenta Venga Pulsamos Perfecto Ya está Genial, Sara Hay Ryan Informate El equipo es seguro Pero tenemos que desacoplar las AC Puedo hacerlo desde aquí Vale ¿Y ahora qué? La Liberación de los AC Presionando hacia abajo AC liberados Afirmativo A las cápsulas de escape Vosotros dos más vale Que nos sigáis Recibido Kathy Ve a las cápsulas de escape Mientras secuencia El despliegue automático No, Claire No te voy a dejar Ahora, Kathy Yo te sigo Recibido Vale Pues tenemos que ir, amigos Ya la estamos liando Ya la estamos liando No podemos pasar Equipo asegurado Ya se ha acoplado Claire Ven aquí Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Despliegue automático De cápsula En escape Uno y dos Iniciado Vale Aquí vamos ¿Qué pasa, tío? Cierra de emergencia Cápsula de escape Dos Inminente No me deja, tío ¿Tiene que hacer algo? No hay que pulsar nada Ahí arriba, quizá Vale, ahora Entrar Había que esperar El momento oportuno Venga, vamos Nuestra hermana Tiene que llegar Vamos, hermanita Claire Corre Claire Vamos, Claire Claire, corre Ya voy, Kat Vamos, vamos, vamos Vamos No quiero perder a una hermana En estos momentos No 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 No, ya se estaba viendo, tío No me digas Cierra de emergencia Cápsula de escape Dos No, 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 no Anulación No, no, no Sara, no podemos Sara, no podemos Sara, para La primera cápsula Sale despedida Vamos, tío No puede ser No Claire Por Dios Claire Me estás haciendo sufrir Vamos, hermanita Haz algo, tío ¿Qué haces, Claire? Vamos ¿Qué estás haciendo? Claire, vamos ¿Por qué no te mueves? Puedes llegar aquí, Claire Vamos Por favor Claire ¿Qué haces? ¿Por qué no te mueves? Oh, el osito El osito Todo irá bien No me dejes Por favor Hermanita Hermanita No me dejes Por favor No me dejes Momentos duros ¿Aún puedes conseguirlo? ¿Aún puedes conseguirlo? ¿Qué haces? Eso está ya Está perdido Claire Iniciando despliegue de cápsula 2 En 3 2 1 Venga A tomar viento A tomar viento Oh my god Y explota Hostia Hostia Ojo con el descenso también ¿Sabes? Ya está otra vez Modificando las coordenadas ¿Eh? Está la cosa Aquí tensa 8000 metros a la superficie La cápsula supera La velocidad óptima Aviso Estabilizar cápsula De inmediato Vale, tío ¿Y cómo se hace eso? Ah, vale Venga Tocando el mando Vamos, vamos, vamos Estamos pulsando, eh W ya Pero parece que hay momentos Que no se puede ¡Vamos! ¡Vamos que nos vamos! 4000 metros Venga Tiramos del paracaídas Desplegar paracaídas ¡Vamos! 2000 metros a la superficie Liberando escudo térmico Liberación manual Vale, ¿y eso cómo va? Venga 500 metros a la superficie Pacto inminente Vamos, vamos, vamos Vamos Montón de chatarra Venga, montón de... Venga, montón de... No hay nada más que podamos hacer, eh Solo sufrir ¡No! 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 Hostia, que nos pegamos Pero estamos en la superficie, señores Y estamos vivos Que eso es lo que cuenta, ¿no? Digo yo Llegaos a este punto Madre mía, tío Si es que en todas las pelis, tío En todas las pelis que he visto del espacio, ¿no? Que van a Marte, tío Todas acaban reventando Si no en órbita En la superficie Como esta La otra nave También ha reventado en órbita Madre mía, tío Senna Tanta tecnología, eh Tanta tecnología Y tanta historia Y al final, eh La WSA ¿Qué pasa, tío? Bueno, ahí hay un casco Espero que no sea el nuestro Vamos al casco abierto ¿Cati? ¿Ya es el casco abierto, Cati? No creo, ¿no? O sí Bueno, ya veo que estamos jodidos Estamos en Marte Y nuestro primer problema Van a ser el oxígeno Encontrar a nuestros compañeros Veremos a ver Todo lo que nos hemos desviado De la ruta Las paracaídas hechos polvo Tampoco entiendo por qué Pero bueno Ahí está Nuestro robotito, amigo Vamos, Cati Tienes que abrir esa puerta Hombre ¿Claire? Sí, claro Lo primero que intenta Es contactar con su hermana Que hemos dejado ahí en órbita Tras esa explosión del transbordador Claire 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 ¿Estás ahí, Claire? Qué putada, en verdad Bueno, pues aquí estamos Nos ceden el control Se veía un casco por ahí No sé si vale la pena Buscarlo o no O es igual Vamos a pulsar la letra T No nos dan nada Puntos suspensivos Bueno, pues miremos a nuestro alrededor A ver si Lo primero de todo Supongo antes de Separarnos de la cápsula Es ver si No puede aportar algo Que veo que no Aquí con el humillo Lo mismo digo, ¿no? A ver si ha quedado Algún resto de algo Que pueda ser de utilidad Que no aparece tampoco, ¿eh? Nada Este polvillo Bueno, no corremos No saltamos Solo se mueve En esa velocidad de herida Parece ser que allí Tenemos como una posible salida De este valle Por ahí parece que Hay una rampa también No sé cuál es la mejor opción No lo sé Seguimos sin objetivos Voy a caminar hacia este lado Porque es lo más cercano, ¿vale? Allí Lo tenemos más lejos Así que bueno Como primera Instancia, ¿no? Primera prueba Segundo clic del mouse Hace un poquito de zoom De momento nada más Ni correr con el shift Ni nada de nada Nos salta No se agacha No hace nada Solamente enciende luz Quizás podríamos... No Tampoco funciona la C Había de pasarle el turno A nuestro Ase ¿Tú qué haces? Pues nada Por aquí En Marte Dándonos un garbeo Un garbeito Pues no Parece que no No podemos subir Señores No podemos subir Bueno, esto va a ser largo Por lo que veo Tampoco podemos escalar Estoy tocando los números No podemos Ni cambiar de arma Vale Esto era el modo de fotos Solo linterna No hay nada Que podamos hacer Venga Vamos a caminar Hasta la otra punta Bueno Ahora sí que parece que La muchacha Empieza a correr Por sí sola No hemos hecho nada Aquí Kathy Sara, Ryan ¿Me oís? Llama sin respuesta A sus compañeros Evidentemente Bueno, evidentemente Va a que hace la llamada No a que no tenga respuesta Ojalá la tuviéramos Bueno, aquí estamos Hemos recorrido Todo el valle Este valle Que parece Una especie de cráter Esto es una cinemática Ya no estamos controlando Nosotros Vamos a ver Las vistas Que me lo veo venir Sara, Ryan Por favor Responded si Si estáis vivos Claro ¿Qué? ¿Qué? Allí están El siguiente arca ¿No? Allí están Parece que se acerca Una tormenta de arena Por el este A punto de tapar el sol A ver con lo que nos encontramos Ahora Porque esto se está poniendo De lo más interesante Un lugar agradable Para vivir Sola En un planeta inhóspito Kathy Cruza la abandonada Cantera Herschel Bueno Aquí debemos A nuestra Prota Nuestra protagonista De esta historia Vale Nos devuelven Los mandos Esos rayos De sol Maravillosos Bueno Ahora sí que podemos correr Seguramente Ya estoy viendo Que vamos a tener que escalar Uno de esos muros Necesito oxígeno Aila Veis lo que yo decía Esto va a ser un Un corre Que necesito oxígeno Aunque aquí parece Que vamos a encontrar Ya Unas instalaciones Algo hay Algo hay aquí dentro ¿Ese está mareando? Hostia Sí La lucecita que estaba verde Pasó amarilla Y ya está en rojo Bueno vamos a ver Lo que encontramos aquí Entramos Se presuriza la zona Espera La estación me ha recargado El oxígeno ¿Qué? ¿Cómo sigue habiendo oxígeno? Escaneamos Bomba reguladora de oxígeno ¿Cómo sigue funcionando Esta bomba reguladora de oxígeno? ¿De dónde recibirá el oxígeno? Bueno amigos Yo creo que ante esta duda Y muchas más Lo vamos a dejar aquí Así que espero que os haya gustado Suscribiros Dejadnos un buen like Compartid el vídeo Que todo eso ayuda mucho A la serie A los vídeos Al canal Que no cuesta nada Darle al botoncito Hombre Activad la campanita Y así recibiréis Todas las notificaciones De esta serie Y de muchas otras Que vamos a ir subiendo al canal Como os digo siempre Mucha suerte Y nos vemos en los próximos vídeos Con muchas más aventuras Chao amigos Hasta la próxima Nos vemos